El día de ayer hubo conferencia de prensa, gracias a nuestros amigos de Ping Pong, a Rancés, a Arturo, a Go Producciones por la invitación, porque regresó la puesta en escena Mentiras, el musical. Así como se escucha, producido por José Manuel López Velarde, también por ahí estuvo Ari Boroboy, Alejandro Go, Oscar Carnicero, y este magnífico musical renovado llegará al Teatro Aldama el próximo viernes 13 de mayo. Los boletos los puedes adquirir a través de Ticketmaster, pero ya no quemo más la nota porque también damos la bienvenida a nuestro querido Edgar Muñoz, que se integra, vámonos de vagos, compartiendo esta experiencia, estas ganas por llevarles a ustedes lo mejor del teatro, del cine, de los conciertos, de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, también estará colaborando nuestro querido Edgar. Así que mi querido Edgar, a ver, cuéntanos cómo estuvo esta conferencia de prensa, qué hubo, cuál es el elenco, y pues ya, maté un poquito, ¿verdad? El próximo 13 de mayo la llegada al Teatro Aldama, pero mi querido Edgar, arráncate con la información. Después de dos años de pandemia, este lunes se anunció el regreso a los escenarios del musical Mentiras, escrito y dirigido por José Manuel López Velarde, y bajo la producción de Alejandro Go, Oscar Carnicero y Ari Boroboy. Al respecto, Ari Boroboy señaló, Pero sobre todo porque ya estamos en semáforo verde, y estos teatros, estos shows empiezan a verse ya retacados, y eso es, es un respiro para toda esta industria. Mentiras, el musical contará con la participación de Oscar Carnicero refirió. Algo que dije la vez pasada, y lo vuelvo a decir ahora, hoy que salgamos a la venta, hoy que sepan la fecha de estreno, que los fans sepan que ellos están en el centro de esto, tanto en los precios, como en el elenco, como en la producción, son el centro de mentiras, y esto para nosotros es completamente importante. Por su parte, José Manuel López Velarde señaló que Audicionaron unas 500 personas más o menos. Escogimos a este elenco, evidentemente por ser el más talentoso y el más adecuado. Mentiras, el musical estará a partir del 13 de mayo en el Teatro Aldama, pero a partir de hoy ya inicia la preventa. No, no, no.